Muy buenas a todos, sean bienvenidos aquí a este canal llamado Tiro Frontal, un canal dedicado al fuchibol, dedicado también a dos equipos, a la crema y a la selección peruana, que ya en dos semanas se vienen los partidos de fecha FIFA, así que con fe, con perucito. Y netamente ahorita voy a hablar del equipo merengue, del cual soy hincha, universitario de deportes, que este año ha sido su centenario y ha logrado el bicampeonato, uno de los equipos que ha logrado ser bicampeón en sus 100 años, lo cual a mí me contenta muchísimo. Este club, ya lo dije en el video de los 100 años que tengo aquí en el canal, me ha dado muchas alegrías, bastantes alegrías. Empecemos por lo del año pasado, porque sí, todo esto surge o todo esto se inicia desde el campeonato del 2023, con la final del clásico rival, que ya lo haré acerca de él al final de este video. Porque yo solo quiero extenderme en mi equipo, extenderme en cuanto a lo que hicieron los jugadores, lo que hicieron el plantel, lo que hicieron los directivos, lo que necesitan a todos ellos. Quiero centrarme en eso y todo inició gracias a Fosati. Sí, yo sé que algunos hinchas le tienen como que una tirria o lo llaman traidor, yo no, en lo particular yo no lo considero así. Él vio una oportunidad y la tomó. Está bien para algunos, está mal para otros. Yo, como les repito, no le veo nada de malo. Si él decidió eso, pues es lo que cree él que es mejor para su vida y punto, se acabó. Yo igual voy a seguir apoyando la selección, así sea Fosati, así sea Reynosa, así sea otro entrenador. Y volviéndolo a la U, gracias a Fosati es que se inicia todo esto. Fosati llegó, implementó esta idea de juego del 3-5-2 y vimos una U avasalladora. En las últimas fechas sí, bueno, más local porque en visita le costaba, al igual que este año, aunque este año sí he visto buenos partidos de visita. Pero sí, es gracias al nono que se pudo lograr o fue el primer paso para lograr este gran campeonato, este gran año. Si el año pasado fue hermoso por esa final, por cómo terminó, por cómo se celebró, este año, siendo el centenario, fue aún mejor. Comenzó, sí, con dudas, creería yo, y eso lo sabemos todos los que han visto los partidos. Y con este nuevo entrenador, Fabián Bustos, al inicio estaba muy complicado la U, me refiero cuando Fosati se va, que vuelvo a mencionarlos, está en su derecho. Yo no lo voy a criticar, yo le estoy agradecido al viejito y me cae bastante bien, no se lo digo. Y después de su llegada a la selección, no había como entrenador, no había técnico, faltando dos semanas o una semana de inicio de temporada o entrenamiento. Y al toque llega Fabián Bustos, sí, al toque, en un 2x3. Y Fabián Bustos es inteligente porque mantiene la línea de tres, mantiene ese sistema de juego que Fosati implementó. Pero él es inteligente, Fabián Bustos es muy muy inteligente por mantener la idea de juego que hizo campeón a la U. Sí, hizo algunos retoques, implementó algunos jugadores, con la llegada de otros como Canchita o Regaray, etcétera, etcétera. No me acuerdo qué otro refuerzo más vino, creo que Olivares. Pero bueno, el punto es ese, que Fabián Bustos supo integrar bien a algunos jugadores en el sistema de juego que ya estaba aceitado, que ya la U lo conocía en memoria. Y pese a eso al inicio, a la U no le iba tan bien en cuanto a idea de juego. En cuanto a idea de juego, la U estaba como que en debe. Tú lo veías y ganabas, sí, pero no veíamos una U a base de ahora. Mucha gente criticaba. Yo no, de verdad. Yo no criticaba, ni hacía menos al equipo, ni estaba muy pesimista. Yo sí he escuchado, yo sí veía comentarios de muchos hinchas diciendo que se vaya a Bustos, como a la quinta o sexta fecha. Porque no se parecía a la U del año pasado, a la U de la mitad del año pasado. Cuando es un proceso, llega un entrenador nuevo. Tiene que implementar sus ideas en un sistema de juego que no lo practica muy a menudo, pero que, de nuevo, es inteligente para no modificar todo por completo. Para no modificar de cero y utilizar algo que le funcione a la U. Y desde ese punto de partida, Fabián Bustos comenzó a ganar repartidos. Desde el inicio. Jugando no tan vistosamente, pero ganaba. Y eso siempre lo decía. El punto aquí es que la U gana. El punto aquí es que la U saca resultados. Te pudo pasar, que este es otro comentario en los que se mencionaba. O sea, te pudo pasar que una o dos, tres fechas juegue no tan bien. Te lo pudo pasar. Que juegue no tan bien, que se gane. Y otros comentarios negativos. Porque sí, he escuchado. Yo de verdad, no he escuchado. He leído en su momento, en este año, que la U sí, gana, pero juega mal. No. O sea, ya, tres fechas, puede ser cinco, seis, siete, ocho. No. O sea, no, no. Un equipo jugando mal no gana. Y la U sí ganaba. Lo que me hacía pensar que sí juega bien con otro estilo de juego. Con otro modo de juego muy diferente a lo visto en la mitad del año pasado. Y aún con eso, la U de local, a veces sí, salía con todo y demostraba su superioridad. Fabián Bustos es una de las piezas muy importantes para este centenario. Se identificó, creería yo, con la U. Pudo manejar un equipo. Pudo manejar un grupo humano que está relacionado con el club más grande del Perú. Porque sí, es el más grande al nivel de copas, al nivel de, vamos a ponerle las competiciones internacionales, como la Sub-20. Hablemos en general que es un gran equipo del fútbol peruano. Ya veo a algunos comentando, pero es que es el fútbol peruano. ¿Cómo te hace el degrado de la liga peruana? Es lo que me tocó, es lo que nos toca a muchos, ser hincha de un equipo de esta liga. Que sí, tendrá sus efectos, pero que a mí me encanta. Y no me salgas aquí tú, Juanito 283, con... Ay, es que eres un mediocre, ¿cómo te puede gustar esa liga mala, esa liga paupérrima? Y cosas así. No, no soy mediocre porque me gusta y no me hace mediocre. Lo disfruto. Yo considero y soy consciente que hay días mejores, pero el que disfrute una liga que tiene tantas dificultades, tantas falencias, no me hace más ni menos. Solo la disfruto. Y que sea mi equipo campeón en su centenario, bicampeón, bicampeón en su centenario, me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. Yo soy hincha de la U cuando está en una situación mal, pésima, en un momento oscuro. Y aún en esos momentos la U me daba alegrías. He visto remontadas, he visto victorias con garra, con huevos. Y sé que la garra y los huevos no son pertenecientes a la U. Pero es algo que aquí en el Perú, justo a este equipo, lo caracteriza. Que saca los partidos adelante. Que nunca se rinde. Y eso me gustó del equipo en su momento. Porque yo lo veía así. Veía que no peleaba nada en esos años. Solo se mantenía en la mitad de la tabla. Luchaba por eso nada más. Por situaciones dirigenciales y tal. Pero pese a eso, yo veía un equipo que seguía adelante. A pesar de esas adversidades, a pesar de muchas complicaciones, el equipo nunca bajaba los brazos. Y eso es lo que me enganchó con la U. Y en este año, siendo el centenario, teniendo un peso enorme, teniendo un peso inmenso. Los jugadores, el cuerpo técnico, los utileros, los dirigentes. Aún con todo eso en mente, siguieron adelante. Siguieron luchando partido a partido como si fuera una final. Sin menospreciar a los rivales. Sin hacer de menos a los equipos contrarios. Sí, iba a decir rival, pero no quería repetir. A los equipos a los cuales se enfrentaban. Ellos solo pensaban en ganar y nada más. Pero sin hacer menos a los ya mencionados. Y es un año grandioso, es un año maravilloso. Porque siendo una fecha o un momento tan importante, se logró el objetivo. Sé que muchos, incluyéndome, también desean ver una buena Copa Libertadores. Lamentablemente para los peruanos es algo que no se nos da en líneas generales. A cualquier club no se le da por cuestiones evidentes. Hay más competición. Pero además hay muy buenos equipos afuera internacionalmente. A comparación de aquí, hay una diferencia abismal. Eso es a lo que quería llegar. Pero sé que en algún momento, aún con todo eso. Recalcándolo de las adversidades, puede salir algo bueno. Yo le tengo fe a la U. A la U y nada más a la U. Yo la única vez que voy a hinchar por alguien o por diferentes jugadores de diferentes clubes. Cuando juegan en la selección. No en la Libertadores. Yo solo hincho por la U en la Libertadores. Y yo sé que vendrán cosas mejores. Con fe. Siempre está la fe. Y yo les digo una y otra vez que estoy feliz por este campeonato. Estoy alegre después de tantas cosas. Después de tantas situaciones. Situaciones deprimentes que vivió el club. Y es lo que se merece. Este club merece estar donde está en estos momentos. Merece disfrutar este campeonato. Cada jugador. Cada hincha. Cada persona que ya no está físicamente. Merece este triunfo. Merece este logro. Se lo merecía. Que no está físicamente, dije. Pero que está presente de alguna u otra manera. Para Zapatito. Para Chale. Para cualquier hincha. Hincha. Que no esté aquí en este mundo terrenal. Para todos ellos va dedicado este triunfo. Para todo en general. Todos en general del mundo U. Van dedicado. Este trofeo. Esta copa. La clausura. La apertura. Para el torneo nacional. Y. Se vio. Ampliamente. A lo largo de todas las fechas. Quién es el mejor equipo. De este 2024. Y quién es el mejor equipo. Del Perú. Sí. Sacarán el argumento de. Esperaste 10 años. Para salir a. Con tus camisetas. Para salir con tu camiseta. Y gritar gol. O gritar campeón. Esperar 10 o 11 años. Me da igual. Si esto va a ser. Hermoso. Lindo. Precioso. Hasta poético. Poético. Porque llegas campeón. En tu centenario. Y en tu centenario. Vuelves a campeonar. No solo eso. Tienes 17 partidos de local. La U. Tiene 17 partidos de local. Sin perder. Tiene una baña invicta. Espectacular. Bueno. Baña invicta. Hacen ese comentario típico de. Es que es la liga peruana. Es que. Es que. Es campeón de una liga mala. Y. Si quiero contentarme con esto. Déjame. O sea. Soy hincha. No busques. Razón. No busques. Algo de. No sé. Objetividad. En estos momentos. Porque soy hincha. Subjetivamente hablando. Estoy feliz. Estoy. Alegre con este. Con este campeonato. Y. La liga peruana. Me divierte. Objetivamente. También viéndolo por el otro lado. Ahorita sí. La U. Sí ha sido el mejor equipo. De esta. De este año. De esta liga. Actual. Hablando de actualidad. Porque. No perdió. De local. Ningún partido. Porque. A los rivales directos. Les ganó. En el aportu. Le ganó. Cristal. Amelgar. Y Alianza. En el clausura. Le ganó. Alianza. Melgar. Y Cristal. Una de dos derrotas. Más la de Tetra derrotas. Pero en líneas generales. Solo tiene tres derrotas. Ganó todos los partidos local. Y empató. De visita. Sacó punto de visita. Y sirven muchísimo. Sirvieron muchísimo. De sus puntos. Todos los jugadores. Hicieron su chamba. Hasta los que no jugaron bien. Hasta Porto Carrero. Que en cada encuentro. Me hacía renegar. Es un jugador. Que es veloz. Sí. Pero que. Tiene dificultades. A la hora de centrar. No es un bien. Buen. No es bien técnico. O sea. No es bueno técnicamente hablando. Pero aún así. Bien. Por él. Por aportar. Alguien que sea un poco. A la U. A Gabi Kostak. También. Por ese gol. En. Contra UTC. Un gol que. Vale mucho. Que sirvió. Bastante. Para la U. Pero. Tengo mi pero. Gabi Kostak. Después de ese gol. Desapareció. Creería yo. Aún. Con eso. Aún con eso. Sí. Gracias. Gabi. Gracias. Por. Por ese espectacular gol. Me han criticado. Por el TikTok. Y. Yo le digo aquí. Si es que. Hay alguno del TikTok. Que me está viendo en este canal. En el canal de YouTube. Yo. Me expresé en ese momento. Así. Porque. En el último minuto. Tenía. Como que. Ese miedo. Ese nerviosismo. Ansiedad. O. No sé. Como quieran llamarlo. Porque. Ya acababa. Y lo. Más inteligente. Que uno podría hacer. Es dar pase. O centrar. Por eso le pedí eso. Y teniendo en cuenta. Que Gabi. No. No estaba teniendo. Como que. Un buen partido. O no estaba dando buenos pases. Como. Mis dudas. Crecían más. Pero. Gracias a Dios. Me cayó en la boca. Y metió un golazo. Gracias a Edison Flores. También. Edison Flores. No sé por qué. Carachos. Lo han criticado. Que sí. Bajó su nivel. Futbolístico. Pero el tipo. Cuando tiene que estar. Y tiene que meter el gol. Lo hace. Edison Flores. Hasta el final. Edison Flores. Mi caballo ganador. Valera. Valera. Ese nuevo. Nueve del centenario. Valera. Aún estando. Fuera del ritmo. Por así decirlo. O fuera de las canchas. Por la expulsión. Volvía con ganas. Volvía con. Con todo ese ímpetu. Para anotar gol. Para meter gol. Para anotar. Lo mismo. Pero sí. Para aportar al club. Ya ha mejorado bastante. Valera. Son los jugadores. Criticados. A más no poder. Ya sabemos por quiénes. No sé. No sé. No sé. No sé qué tienen en contra de él. Hasta por los mismos hinchas cremas. Algunos. No todos. Obviamente. Cuando. Cuando. Es un elemento muy importante. Para este grupo. Para el club. Sí. Falla a veces. Cosas que no debería fallar. Pero. El tipo. Presiona. El tipo. Ataca. El tipo. Va arriba. El tipo. Tiene movimientos muy buenos. Y eso. Le ayuda muchísimo. Al. A todo el grupo. A todos los jugadores. Que están. En la U. Gracias. A Britos. Gracias. A Polo. Polo. Ha tenido un año espectacular. Gracias. A Ureña. Gracias. A Concha. Gracias. Antes de irme con el otro. Gracias. Concha. En un inicio. No me ha agradado la idea de. De que esté en la U. No porque no. No me caiga bien. No porque me dé igual. Aunque. Antes de llegar a la U. Se decía que no. No. No destacaba. Ni nada. Y. Lo sobrevaloraban mucho. Los de alianza. Pero. Pero. Yo. Yo estaba cauto. Cauto. Esperar. Normal. Porque jugadores que vienen de alianza. De la U. De la U de la alianza. Como que. No sé. Pero. Yo solo me mantuve. Cauteloso. Tranquilo. Y. Concha. Ha tenido un buen gaño. Así que. Muchas gracias. Y este partido final. Lo jugó. Como si fuera. Una final. Como si fuera. El partido definitorio. Porque lo fue. Y. Eso. Se aprecia muchísimo. Ureña también. Con esos. Güey. Con esas ganas. De seguir ahí. Metiendo. Metiendo. Y metiendo. Calcaterra. Cuando tuvo que ser titular. Funcionó. ¿Quién más? Pérez Guedes. Dios mío. Pérez Guedes. Era criticado. Y esto sí. También por los hinchas cremas. Era muy criticado. Porque le faltaba el gol. Porque le faltaba el gol. Cuando en el campo. Es una masterclass. Guiño. 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 Lo digo. Porque más clara. Lo utilizaban otras personas. Hacia otra. Hacia otro. Hacia otro. Individuo. Pero bueno. Ya. A lo que voy. Pérez Guedes. Es un tipo que sabe. Moverse en el campo. Sabe. Qué. Qué. Qué hacer. Ayudaba. Lo ayudaba al medio. Era el oxígeno. En muchas. En muchas ocasiones. En muchos partidos. Pérez Guedes. No tengo nada que reprocharle. Ni el año pasado. Ni este año. El año pasado lo criticaban. Porque no tenía goles. Este año. Le agregó el gol. Si el año pasado me gustaba. No hablando homo. No. De manera homo. No. Por favor. Pero si el año pasado me gustaba. Este año. Dios mío. Puso la cereza en el pastel. Todo el equipo. Britos también. Siendo clave. En muchos. Muchos encuentros. Que si. En el cristal falló. Cualquiera. Cualquiera. Tiene errores. Pero. En líneas. O. Hablando. A nivel. General. General. Ha tenido. Grandes partidos. Todo el equipo. Hasta los suplentes. Dulantos. Sarabia. El Tunche Rivera. Cuando entraba. Cambiaba por completo el partido. Y. Murrugarra. Selly. A Selly. Yo le tengo harta fe. No sé si se va a quedar en la O. Pero le tengo harta fe. El muchacho tiene talento. Tiene mucha. Mucho por explotar. Muchísimo. Debe creérselo. Debe. Entrenar. Esforzarse. Una y otra vez. Hasta alcanzar su máximo nivel. Hasta alcanzar su prime. Y. Si me olvido de alguien. Discúlpenme. Pero. Es que. Cada uno. Cada uno. De los suplentes. Hasta los titulares. El cuerpo técnico. Y si. Estoy diciendo lo mismo. Hace unos minutos. Cada uno de ellos. Hasta los mismos hinchas. Han cumplido un papel. Muy importante. En este centenario. Y todos. Todos. Son. Partícipes. De este. De este logro. De este objetivo. Así que. Como siempre digo. El siguiente año. También. Hay que ir paso a paso. Hay que ir. De manera. Así. Mesurada. Humilde. Y no mirar al rival. No mirar al rival. Al final. Al final de año. Ya. Tal vez. Dedicarle unas palabritas. Como Ferrari. Porque. Si llegan un poquito. Al huevereque. Llegan demasiado. Ferrari. Podrá ser criticado. Por su forma de expresarse. Te podrá gustar. Te podrá. Desencantar. No lo sé. Hasta lo mismo. Hinchas cremas. Pero el tipo. El tipo. Te dice las cosas. En la cara. El tipo. Es alguien. Que. Tú puedes señalar. O criticar. Es una cara visible. Al menos. Él pone todo el careto. Mientras otros no. Mientras otros están escondidos. O dicen cualquier pastoral de inmedia. Tuvo unas declaraciones. Ahí un poco fuertes. Ahí un poco fuertes. En el partido. En la apropiación. Ante la apropiación. Pero yo no me quejo. Dijo facturas. A mí. Ya. No voy a venir aquí de moralista. De que debió ser. Cauto. Mi palabra favorita en este video es cauto. Pero debió ser más. Fino. Debió ser más respetuoso y tal. No. No voy a decir eso. Porque sabemos cómo es Ferrari. Y hasta este punto. No le vas a decir qué hacer o qué no hacer. Él es así. Se comporta como hincha. Sí. Es un dirigente. Pero se comporta como hincha. Y. Lo que digo. Te podrá gustar más o menos. Pero. Así es. No hay nada que hacer. Y. El trabajo de Ferrari. Es excepcional. Excepcional. Es muy bueno. Aunque lo nieguen. Aunque lo nieguen muchos. Y hay algo que. Que iba a decir. Y ya me olvidé. Acerca de Ferrari. Creo que no. Pero. Sí. Ferrari. También es un elemento. Ferrari. Barreto. Todos. Todos. Han. Sido. Partes. De todo. De todo lo visto. De este. Tramo final. Y. He hablado mucho. Ya mucho en la U. Y. Lo dije al inicio del video. O no sé si lo dije. Pero. Ahorita. Voy a hablar. De cierto equipo. Que se la paso llorando. Así rápido. ¿No? Se la paso llorando. Todo el bendito año. Todo el. No voy a. No voy a. Sacar una lisura. Pero. Es que sí. No paraban. De. Meter excusas. De que es el bar. Que es el ozano. Que es y tal. Que aro. Que Ortega. Papito. Si tu equipo no funciona. Si tu equipo. Es una lágrima. No me llores. No pites. Primera vez que ves el fútbol peruano. Primera vez que ves la liga peruana. Hay fallos. Para todos los equipos. Para todos. Y yo no voy a poner a. Que es parte del chiste. El parte del jajas. Es para. Para ver que contestan. No. No voy a poner a. Ay. Pero es que a Zambrano. También le perdonaban. Y no le seco en roja. Así es. Así es. Y yo a veces le respondo eso. A ver que me contestan. Pero. Hay tipos que son más. Tercos que la M. Y siguen contestando lo mismo. Porque también han habido fallos en contra de la U. En el último partido. En este último partido. Hay un codazo contra Rivera. Y no le sacan roja. Ni el bar lo llama. Y tú me. Y yo. Y tú me. No es que. Yo estoy seguro que uno me dirá. Ay. Es que. Ya no pueden ser tan descarados. No. Debe partir el último partido. Y no importa. ¿Cómo que no importa? Ponte que Alianza metía a gol en ese preciso instante. Ponte. Con uno menos a la U se le facilitaba. Pero claro. A la U lo ayudan. Claro. 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 Pero. Dios. O sea. Todo el bendito año llorando. Yo estoy más que seguro que si les menciono a cada uno de ellos. No a cada uno de ellos. Sino a todos ellos. A todos esos en general que se le han pasado pi 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 pi. Durante todo este 2024. Todos los fallos en contra de la U. Si se los menciono. Van a. Van a hacerse los. Los desentendidos. Y van a seguir repitiendo. La misma conspiración de siempre. La misma de todo este. Jodido año. Jodido no. Jodido para ellos. Pero si de todo. El año del centenario. Para desestimar. Para hacer menos el campeonato. Para. Para. Mandar presión a los árbitros. Y ya no solo los hinchas. Eso es lo que me parece loco. Ya no solo los hinchas. Ya no solo ellos. Sino también los jugadores. Jugadores y ex jugadores. Dejar entrever. Que cierto equipo se deja. Dejar entrever. Que el campeonato está mañado. Como Leo Butrón. O Zambrano. Es como. No. 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 No sean tan. Es que no quiero soltar palabrotas. Pero. Por favor. Así como le piden a Ferrari. A Ferrari. Que guarde. La calma. Que se sepa expresar. O que no entre en polémica. Que por ahí vi un periodista. Diciendo que. Lo de Ferrari incita a la violencia. Cuando no es así. Lo que. Lo que Marioni. Dijo sí. Como que no iba. En ese momento. Lo de Zambrano. Tampoco iba. Porque estás. Faltando en el respeto. A la profesionalidad. De los jugadores. De cualquier equipo. Ejemplo. Chancas. Tu equipo puede meter 3-0. Claro. Pero la 1 puede meter 4. Cristel puede meter 4. Pero la 1 no. Ok. Le hago a Butrón. Que. Ese. Personaje. Va más ligado con los hinchas. ¿No? Con la misma. Con el mismo argumento de los hinchas. De. Esto es Robo. Esto es Bar. Esto es Lozano. Esto es Aro. Esto es Ortega. Esto es Tal. No funciona. Esa narrativa. No funciona. Esa narrativa. Teniendo en cuenta. El fútbol peruano. Y como son los árbitros de incapaces. Para unos. Y para otros. Y yo no me voy a poner a llorar si un resultado no me va bien. Por ejemplo contra Melgar. Ya. Si. Para mi no es falta de valera. Ahí el Bar o el árbitro hizo cualquier cosa en su decisión. Para mi. De repente es interpretativa. Pero ese partido. Ya. Me quejé. En ese mismo partido. Y a seguir con el siguiente. Y a seguir. A seguir alentando. A seguir apoyando. A seguir. A seguir. Con esa mente positiva. Pero no. No, no, no. ¿Qué hacen los hinchas de alianza? Llorar todo el bendito año. Si. Voy repitiendo una y otra vez esto. Y no contentos con eso. Sino también. Con. Ya volverse hinchas de otros deportes. Y lo digo. Ahorita. En estos preciosos instantes. Porque ya la U campeonó. Le dediqué muchos minutos. A la U. Como 18 minutos. Creo. Como 18 minutos. Y. Y. Y también. Se merecen estas palabras. Y yo no estoy siendo irrespetuoso con los aliancistas. No estoy siendo irrespetuoso. Al contrario. Estoy controlándome. Porque todo. Porque lo que han hecho. Todo este año. Eso no tiene ningún sentido. No tiene. Lógica alguna. Y trataron de desestabilizar al equipo. Y el equipo está bien mentalmente. Mental y físicamente. Está muy bien. Ha estado muy bien. Y lo he demostrado en cada partido. En cada partido. En cada encuentro. En cada fecha. Que tu equipo. Mi querido aliancista. No haya lucido. O no haya tenido. Buenos. Buenas participaciones. En esta liga peruana. Que muchas la desestiman. Muchos la desestiman. Pues. Quéjate con tu dirigencia. Quéjate con ellos. No buscas culpables. De. De afuera. No buscas culpables. Inexistentes. O imaginarios. La U ganó. La U ganó bien. La U ganó jugando. Al fútbol. Jugando. A lo que. Lo caracteriza. A este equipo. La U. Ganó. Y gustó. Muchas veces. La U. Goleó. Muchas veces. Bueno. Muchas veces. No lo sé. Como 3 o 4. Pero la U. Se impuso. En este torneo. En este año. Y más en su centenario. Yo. A la U. Le estaré. Eternamente agradecido. Por darme. Esta alegría. Las alegrías. Están en sus pequeños detalles. Como en este caso. El deporte. El fútbol. Que pueden gustarle. A muchos. O como. También puede. Como que. Hacerle. Para atrás. No en el fútbol. Que es eso. Y más la liga peruana. Pero. Con este simple campeonato. Con este. Le digo simple. No. No de una manera. Respectiva. Pero. Saben a lo que me refiero. Con. Este triunfo. Con este. Con este logro. Alcanzado. Es. 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 Es que. Uno como hincha. Se siente feliz. Y uno. Feliz. Con el gran. El gran Lolo. El gran Lolo Fernández. Si hay algo que me olvido. Perdón. Pero este es un video largo. Entre comillas largo. Porque voy a 30 minutos. Creo. Y. Las palabras. Tal vez. No me van a alcanzar. Para. Referirme a este equipo. En general. En general. Porque. En serio. Se los digo. Hasta en los peores momentos. Me ha hecho feliz. Me ha hecho muy feliz. Yo vi el equipo. Vi este escudo. Vi el color. Vi todo. En sí. Como son. Como eran los jugadores. Como jugaban. Como corrían. Como se tiraban. Y dije. Este es mi equipo. No por las copas. Porque. Dentro de todo. En ese momento. Si era el más campeón. Y sigue siendo el más campeón. Pasaron. Pasaron 10 años. Y ni aún así. Lo alcanzaron. Y. Ni. Y como. Estaba diciendo. No era por eso. Sino por cómo jugaban. Me identifiqué. Me identifiqué. Con el color. Con el color. Con lo que transmitía. Un gran equipo. Un gran equipo. Y. El lugar en el que está. Hoy por hoy. Se lo merece. Y por mucho. Yo podría. Haber hablado. De manera. Despectiva. De manera. Irrespectuosa. Alizurienta. Acerca del equipo rival. Acerca de Alianza Lima. Porque. Sí cansa. De verdad. Cansa un montón. Y demasiado. Demasiado. Y. Lo que he hecho. Ha sido lo mismo. Que ha hecho Gusto. Ha sido lo mismo. Que ha hecho. Ferrari. Porque. Ya era. Insufrible. Insufrible. Sus lloros. Insufribles. Y hasta soberbios. Soberbios. Cuando. Cuando. De por sí. Está. La soberbia. En el camino. No. No vas a lograr nada. Tú. Dedícate. A. Hinchar por tu equipo. Y no a buscar culpables. A nosotros. Déjanos disfrutar. A nosotros. Déjanos celebrar. A nosotros. Déjanos. Aquí. Estar. En el lugar. En el lugar que se merece. Porque. La U. Es el mejor equipo del Perú. Y si alguien me dice lo contrario. Pues. Objetivamente hablando. Están equivocados. La U. Es el mejor. En. La historia del fútbol peruano. En la historia. Y. Y. No es por eso. Repito. De verdad. De verdad. Créanme. Que no es por los campeonatos. La U. Por la identidad. Por la garra. Por los jugadores. Y por muchas cosas más. Es un gran equipo. El mejor. No estoy. Te remiando. Como dirían los argentinos. No estoy diciendo cosas sin sentido. Ni nada. La historia. Lo demuestra. Los campeonatos. Lo demuestran. Los jugadores. Lo demuestran. Como dan todo. Por esta crema. Por este símbolo. Por esta. Por este escudo. Por este. Por eso. Por eso. Y muchas. Cosas. Muchos motivos más. La U. Es el más grande del Perú. Es el más grande. Y dale U. En las alturas. Porque en las alturas empató. Y en las alturas logró el campeonato. Y dale U más. Toda la vida. Toda. Toda la vida. Por. Y para. Por y para siempre. No. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Hasta el final. En las buenas. Y más en las malas. Y. El otro año. Sí. En algún momento. Lo escucharon de este video. Lo escucharon. Aquí. Aquí. El otro año. O no sé. Creo que no. Pero. Paso a paso. Igual que este año. El otro año también. Con calma. Con humildad. No hay que bajar los brazos. Nunca. La vida. La vida es así. La vida es así. Y sé que es un romanticismo. Y. Metafórico. Como quieran llamarlo. O. O. Cual. Podría ser la otra palabra. Sería muy. Cursi. Ahí está. Muy cursi. Pero. Sí. La vida es así. Como el fútbol. Habrán derrotas. Habrán caídas. Habrán tropiezos. Habrán muchas dificultades. Peripecias. Habrán. Huecos. Obstáculos. Pero. La U. Es más fuerte que sus problemas. Y saldrá de esos. Y podrá levantarse. Costó. Costó. Pero hoy miren dónde está. Y esperemos. Con la fe. Con la fe. Y con las ganas. Con las ganas. De este equipo. De esta dirigencia. De los jugadores. De todos en general. De la hinchada. Que siga así. Por muchos años más. Y dale U. Y dale U muchachos. Y dale U. Cuídense mucho. Y descansen. De lo mejor. Si es que lo están viendo de noche. Si no. Pues. Que tengan un buen día. O almuercen. Bien rico. Yo me despido. Y nos vemos. Para el partido de la selección. Bye bye.